Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Yo tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tenar contigo Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tenar contigo Una noche loca ¡Con tremenda nota! Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó I'm a lady, I'm a little lady, I'm an Englishman in New York I'm a lady, I'm a little lady, I'm an Englishman in New York I'm a lady, I'm an Englishman in New York I'm a lady, I'm an Englishman in New York I'm a lady, I'm an Englishman in New York I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in New York I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in New York 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 I'm an alien, I'm an Englishman in New York I'm an Englishman in New York I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in New York I'm an Englishman in New York I'm an alien, I'm an Englishman in New York I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in New York I'm an Englishman in New York I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in New York Gracias por ver el video. 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 Gracias. Atención. Sígueme. Amor. Música Atención. Amor. Música Atención. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!